Aquí está mi hogar, aquí está mi negocio, mi esposa, mi madre, mi familia, mi país, no irá a ninguna parte No voy a escapar de nadie ¿Vas a volverte un exitoso? Frank, ¿podemos ser exitosos y tener enemigos? ¿O podemos ser unos fracasados y tener amigos? Es una elección Gracias a mi trabajo hoy tengo todo lo que quiero Los enemigos llegaron cuando llegó el dinero Ser exitoso en esta vida es por lo que yo sueño Llamé amigos a tantos que la mano mordieron Gracias a mi trabajo hoy tengo todo lo que quiero Los enemigos llegaron cuando llegó el dinero Ser exitoso en esta vida es por lo que yo sueño Llamé amigos a tantos que la mano mordieron Purchase your tracks today Eh ma, es un vuelo en la calle Gracias a mi trabajo hoy tengo todo lo que quiero Los enemigos llegaron cuando llegó el dinero Ser exitoso en esta vida es por lo que yo sueño Llamé amigos a tantos que la mano mordieron Gracias a mi trabajo hoy tengo todo lo que quiero Los enemigos llegaron cuando llegó el dinero Ser exitoso en esta vida es por lo que yo sueño Llamé amigos a tantos que la mano mordieron Purchase your tracks today Eh ma, es un vuelo en la calle Gracias a mi trabajo hoy tengo todo lo que quiero Los enemigos llegaron cuando llegó el dinero Ser exitoso en esta vida es por lo que yo sueño Llamé amigos a tantos que la mano mordieron Purchase your tracks today Gracias a mi trabajo hoy tengo todo lo que quiero Los enemigos llegaron cuando llegó el dinero Ser exitoso en esta vida es por lo que yo sueño Llamé amigos a tantos que la mano mordieron